Ayúdame que no hay manera. O sea, mira que le estoy poniendo datos encima de la mesa, pero no hay manera. Ala, te lo dejo todo para ti, Manuel. Adelante. Bueno, los datos son evidentes y son objetivos. Son datos, además, que ofrece el propio Instituto Nacional de Estadística y la Contabilidad Nacional. Es decir, o sea, son datos oficiales. Y no hay duda al respecto. La economía madrileña está liderando en estos momentos la recuperación económica a nivel nacional. Así lo refleja, como bien has comentado, el último dato de PIB conocido, que es el del último trimestre del año 2020. Me refiero a nivel autonómico. La economía madrileña crece un 4,4% solo en ese trimestre, mientras que el conjunto de la economía nacional crece apenas un 0,4%. Es decir, la economía madrileña crece 10 veces más. El último dato que hemos conocido del PIB, referido al primer trimestre de este año, a nivel nacional, España vuelve a caer de forma bastante sustancial. El PIB desciende un 0,5%. Todavía no conocemos los datos autonómicos de la economía madrileña. Los conoceremos en las próximas semanas, pero estoy convencido de que la economía madrileña, a diferencia del resto de la economía española, ha crecido. Estoy convencido de que los datos van a ser positivos. ¿Por qué? Porque así lo refleja la propia encuesta de población activa. Madrid está liderando la creación de empleo en el primer trimestre del año y está liderando la caída del paro en el primer trimestre del año en comparación con el resto de regiones. El paro baja en 50.000 personas, un 10% solo en el primer trimestre. Es decir, cinco veces más que la caída, a un ritmo cinco veces superior a la caída del paro a nivel nacional. Madrid lidera la creación de empleo con más de 40.000 ocupados, cosa que el resto de España está destruyendo empleo. Y otro dato que a mí también me parece muy significativo y que no habéis comentado, es el del comercio minorista, las ventas de comercio minorista en los primeros meses. Pues resulta que en marzo las ventas del comercio minorista a Madrid crecen un 26%, muy por encima de la media nacional. Con lo cual, los datos no dejan lugar a dudas. La economía madrileña está recuperando de forma bastante sustancial y está liderando la recuperación a nivel económico de España. Y el último dato que, por comentar, comentaba Juan Carlos, que la economía madrileña cae en el año 2020, es cierto. En el conjunto del año, si medimos todo el año, hay recesión, como en toda España, pero cae un poquito por debajo de la media nacional, a pesar de que durante la primera ola fue la autonomía que más sufrió y fue la más golpeada, sin duda. Yo creo que no hay duda al respecto de que los datos están evidenciando que la gestión económica del gobierno de la economía madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente y también la gestión sanitaria, están arrojando datos muy buenos. Manuel, ¿qué tiene que ver en todo esto, en este comportamiento económico, el modelo fiscal de Madrid, las rebajas de impuestos? Os lo digo porque en estos momentos el Partido Socialista pide truncar esa tendencia tradicional de rebaja de impuestos y empezar a subirlos. Podemos, ni les cuento, más Madrid también. Es decir, si sale un gobierno de izquierdas, evidentemente cambia esa tendencia de rebaja de impuestos para subirlos. Pues tiene que ver y mucho. De hecho, digamos que el éxito del modelo madrileño se sustenta sobre tres pilares. En primer lugar, una mayor libertad económica que en otras regiones. Aquí es una región que se caracteriza por ser favorable al emprendimiento, a la creación de empresas, a la llegada de inversiones. Si lo comparas con otras autonomías, en donde lo que hacen es directamente insultar, castigar, vilipendiar, atacar a la propiedad privada, a las empresas, a los turistas, pues digamos que la Comunidad Madrid refleja y representa justo lo contrario, lo que defiende el modelo de izquierdas. Y luego hay un segundo factor muy relevante que efectivamente es el de la baja fiscalidad. Una fiscalidad algo más atractiva en comparación con otras regiones españolas. Y esto es lo que diferencia a la Comunidad Madrid y lo que le da una ventaja competitiva y comparativa en función a otras regiones. Curiosamente se ataca al modelo madrileño por parte de la izquierda diciendo que aquí en Madrid se hace una especie de dumping fiscal o que es un paraíso fiscal. Oiga, no, no es ningún paraíso fiscal. En Madrid se pagan muchos impuestos como en el resto de España. Lo que pasa es que tenemos una fiscalidad que es la fiscalidad que está en línea con el resto de Europa, a diferencia de otras comunidades autónomas, a diferencia del propio gobierno, que lo que quiere es freír impuestos a los contribuyentes. Si en Madrid no hay impuesto de patrimonio como en casi ningún país del mundo y como ningún país de Europa, el impuesto de sucesiones y donaciones está bonificado al 99% entre padres e hijos, como sucede también en otros muchos países europeos. Y el IRPF, los tipos marginales, están alineados con el de otras grandes capitales europeas. Si eso lo comparas con el resto de España, pues verás que la fiscalidad, desde ese punto de vista, se aleja de la media comunitaria, pero a peor. Lo que quiere el gobierno es reimplantar y subir, de hecho ya lo ha subido de forma muy sustancial, el impuesto de patrimonio. Quiere subir impuestos, sucesiones y donaciones también a nivel nacional. El IRPF, hoy mismo hemos conocido que el gobierno pretende eliminar la reducción que se aplica a los matrimonios en la tributación conjunta, para que os hagáis una idea, eso significa que rentas inferiores a 30.000 euros, matrimonios con ingresos inferiores a 30.000 euros, van a tener que tributar por IRPF una media de 1.100 euros más al año. Es una auténtica salvajada fiscal y, lógicamente, la Comunidad de Madrid, al tener unos impuestos más bajos, mayor seguridad jurídica y una mayor libertad económica, todo eso se traduce en más crecimiento, más creación de empleo y todo ello, que es un elemento también importante a tener en cuenta, garantizando el equilibrio presupuestario. En Madrid, la Comunidad de Madrid, el año pasado, cerró el ejercicio con déficit prácticamente cero. Bueno, comparemos eso con lo que sucede en España y veremos cuáles son las diferencias. Manuel, un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo.